Música Música Para mí está muy bien joven, pero está muy bien que están haciendo esto Usted va a ponerse de repente algunas cositas que le faltan, porque si vemos que tiene la mayoría Usted algunas cositas que le faltan, usted se va a poner a... Y me voy a poner al día, al día lunes y yo voy y listo Ok, muchas gracias Ya Música Pero la recomendación te invitan para que tenga Y digamos, ¿el licencio de firmada civil? ¿Ya? No, pero hay pena civil. ¿El certificado que no es civil? Sí. 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 Sí.